Luego de 20 años que costó tomar la decisión de construcción y con base en estudios técnicos, la edificación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la zona del Valle de Texcoco ya se definió y el Oriente del Estado de México tiene la posibilidad aeronáutica, viabilidad técnica y logística para continuar con la obra, consideró la diputada federal Ana Lili Herrera. Para la obra de largo plazo transeccional que inició el actual gobierno, consciente de que no la construiría para inaugurarla, se deberá trabajar en la integridad del proyecto y en obras de infraestructura que garanticen su sustentabilidad e impacto económico. Tras considerar que no se debe pensar en seguir colocando parches al actual aeropuerto como ocurrió en la administración del presidente Felipe Calderón, Ana Lili Herrera señaló que la mejor condición aeronáutica y logística que existe es el Valle de Texcoco y es importante involucrar a los diferentes órdenes de gobierno y sociedad civil para cubrir todas las necesidades que implicará. Señaló que la propuesta de base militar en Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, es simplemente inviable, pues el mismo estudio que realizó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dice que para determinar la viabilidad se requieren cinco meses y 200 millones de pesos para realizar un estudio. Abundó que Mitre, máxima organización en el mundo en materia aeronáutica, definió que el mejor lugar para esta obra es el Valle de Texcoco. Con información de Marta Cruz e imágenes de Eric Gómez, Notimex.